¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Otra vez aquí su amigo Roger Chingue y chingue y chingue con los videos Pero esta vez Les traigo de otra Pinche especialidad Ahora si les traigo un video de otro Así de otra rama, ya no es Pediatría, pediatría Ahora nos brincamos a Ginecología y obstetricia Así es amigos, vamos a brincarnos A esta rama tan bonita De la medicina Tan apasionante Tan profunda y llena de sangre Que obviamente todos Tenemos que saber porque es Indispensable para nena Saber ginecología, dicen que hasta El 30% viene de Ginecología en el examen, entonces Si tu dominas esta área De la ginecología y dominas La pediatría, prácticamente Ya puedes quedar en medicina familiar Amigo, así que yo digo que le eches muchas Ganas, de nuevo la dinámica Va a ser super rapidísimo así Para que no salgan tan tediosos los videos Y podamos revisar las Preguntas y las respuestas Después de cada examen que hagamos Entonces, te doy un saludo a ti Como siempre Semestroso, interno Pasante Y también por qué no A esa persona que ni siquiera Se ha titulado todavía Y también por qué no A esa persona que ya se tituló Y que vas por tu tercera vuelta En el arm Yo sé que si puedes chaval Yo sé que te han dicho que eres un pendejo Que no sabes Que pa' qué te esfuerzas Si estás bien wey Que si eres de Puebla Que si no eres de Puebla Yo te puedo decir que tú puedes Lograrlo carnal Échale ganas Nada más que si tienes un promedio Abajo de 8 Pues no carnal No te van a aceptar en los hospitales Lo siento Bueno, entonces Vamos a darle con esto Y en 1 2 Corre tiempo Ah no, cierto es verdad otra vez 1 2 Y corre tiempo Ginecología y obstetricia Nos vamos con todo Vamos a ver Que cargue esta chingadera Y aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos La primera pregunta es esta Mujer de 21 años de edad En situación de calle Farmacodependiente A drogas intravenosas Embarazada Sin control prenatal Aparentemente es llevada Al servicio de urgencias Al presentar crisis tónico-clónicas Generalizadas De aproximadamente 5 minutos A la exploración Se encuentra en estado post-sictal Y se aprecia escoriación Y equimosis frontal Se diagnostica embarazo clínico De aproximadamente 35 semanas de gestación Y se encuentra Temperatura de 38.5 grados Y tensión arterial De 140 a 90 Dice El diagnóstico clínico Más probable es Ok Bueno pues Como es una embarazada Tuvo convulsiones La TEA está un poquito alta O sea No O sea Cambia muchísimo Dependiendo si es Nuli gesta O si ha tenido Varias gestas Y obviamente Aquí tenemos que tomar Los valores de 139.85 En las mujeres embarazadas Inclusive 140.90 Es un valor Que lo podemos considerar Normal Hasta en una Nuli gesta Pero bueno Por los datos Que tenemos Por la Por el embarazo Que tiene Yo me voy más Por una Eclampsia Sí Porque Eclampsia Sería pues Una Preclampsia Más convulsiones Y luego Se hace una Eclampsia Yo creo Porque Nos arroja Que es el embarazo Y la convulsión Dice Acude a su consulta Paciente de 21 años De edad Con embarazo De 14 semanas De gestación Refiriendo a haber Estado en contacto No confirmado Con un enfermo De rubiola La conducta Más apropiada A seguir En este caso Es Aplicar tratamiento Antiviral Interrumpir el embarazo Aplicar suero Hiperinmune Vigilar el embarazo Híjole Yo Creo que Aquí hay que Vigilar el embarazo Porque Creo que ya No podemos hacer nada Por ella Interrumpirlo Pues Como Como chingados Vamos a interrumpirlo Tiene 14 semanas De gestación A menos que hagamos Un aborto ¿Verdad? Pero no Yo creo que no vamos A abortar Vamos a vigilar Bien Dice aquí Mujer de 25 años De edad En el último año Ha presentado Retrasos a menstruales Que hasta de 70 días Y hemorragia uterina De hasta 20 días De duración Andy cabrón A la exploración Se encuentra Con peso 85 kilos Pubarquia Y telarquia De acuerdo a su edad Con distribución Androide del vello genital E insurtismo Se solicita Perfil hormonal Que reporte La evasión Relacionada Al utilizante Folículo estimulante El diagnóstico clínico Más probable es Aquí nos avientan Un chingo De diagnósticos Obviamente Hay que pensar Claros Sale Insurtismo Bello genital Androide Y el perfil hormonal Que tenemos Al utilizante O sea Y folículo estimulante Pues este Elevadas No hay nadie Que nos pare No hay un feedback Ahí que nos pare Entonces Que podemos estar pensando Hay una estimulación De la teca Aquí En este En esta paciente El cual Nos puede Puede estar relacionado Obviamente La sobreproducción Hormonal Y aparte Pues este Que está medio Ahí De la mujer Pues con datos De Hiperandrogenismo ¿No? Entonces Yo creo que va a ser Una enfermedad De ovario Poliquístico Porque es nuestra Típica Gordita Como dice Lugo Típica gordita Con vello Cagada Chivato culero Pero si es cierto O sea Tiene razón La neta Ese wey Esta perro Síganlo Ese wey Esta chido Sus videos Me ha enseñado mucho Ese wey A pesar de que es un mamón Me ha enseñado Mujer de 32 años de edad Con embarazo De 32 semanas De gestación Que durante su valoración Integral Este Se diagnostica La bacteriuria Asintomática No cuenta con reporte De aislamiento bacteriano Tampoco nos especifica Un antibiograma En este caso Debe indicarse El tratamiento De Sencillo Muchachos A los únicos Pacientes Que se da medicamento Cuando tenemos Una bacteria Asintomática Es en embarazadas En gente Que se va a realizar Con procedimientos Quirúrgicos Y en niños También Entonces En caso Aquí Pues como no es un niño Ni se le va a hacer Ningún procedimiento Quirúrgico A una mujer Se le da Nitroflurantoína Cuando tiene Bacteriura Asintomática Y está embarazada Wey Si no está embarazada Optamos por el Timetropin Pero como Está embarazada La nitroflurantoína Porque si damos Los trimetropin Nos podemos chingar Al feto Inclusive Está contraindicadísimo El trimetropin En el tercer semestre De embarazo En el tercer trimestre No sé Wey ¿Cómo se sigue? Tú me entiendes En el tercer trimestre Así es Está contraindicado Wey El trimetropin No seas baboso Ok Dice Mujer de 35 años Que refería Diagnóstico Célvico Vaginitis Secundario A Gardelena Vaginalis Gardelena Vaginalis Y el tratamiento De elecciones Híjole Mira Yo le doy Metronidazol Wey También O sea Está entre Tinidazol Y Metronidazol Pero yo creo Que Metronidazol Sigue siendo El de elección Wey Cuando está embarazada A lo mejor Vamos por Tinidazol Pero Metro Es el que está De moda Gracias Ay cabrón Esto que Femenina de 34 años De edad Que acude Pues a consulta Con antecedentes De meningosele Prueba inmunológica De embarazo Positiva A menorré De 5 semanas Está embarazada ¿No? Solicita atención Prenatal En su centro hospitalario Y se muestra Muy inquieta Ante la posibilidad De que su bebé Sufra De obviamente Meningocele Usted le deberá orientar En el momento adecuado Para identificar Este defecto Por ultrasonido Y es Entre la semana Pam Pararam Pararam Esta si Me agarro en curva Yo creo Entre la semana 10 y 14 Serían La prueba De velocidades Coriónicas Yo creo Yo creo Yo creo Entre la semana 15 y 20 ¿No? Si no va a ser 21 y 25 Si no es Pepe Es Pedro ¿Cómo era? Si Ok Yo Yo lo estimo Dios mio Esto está muy difícil Voy a poner 21 y 25 Y yo dije Primero esta Y Vamos a ver Si es cierto Que digo Que tú confías En lo que Tú crees Que es cierto Mujer de 26 años De edad Refiere 3 años De casada Acuda a consulta Por incapacidad Para embarazarse Durante el interrogatorio Destaca dismenorrea Con ciclos menstruales La cual incrementa El aumentar el sangrado Llegando a ser incapacitante El tratamiento De primera elección Para el manejo De la dismenorrea En esta paciente ¿Qué va a hacer? Obviamente Esto es Una Endometriosis Esto es una Endometriosis Tal cual Delenar Así Está pelado Está bien pelado En algunos lugares Pelado es fácil Del otro Está difícil Entonces Está fácil Porque nos da Los datos De que no se puede Embarazar La disminorrea Incapacitante Que incrementa Con ciclos menstruales Entonces Esto es Un clásico Cuadro de Endometriosis Igual así Redactado de la verga Para ganar Y el tratamiento Aquí vamos a darle Danasol Compa Danasol Es Los estrógenos O sea Los agonistas RH GNRH Son los indicados Para este paciente Wey Porque si Está bien El ibuprofeno Wey Pero el tratamiento De elección Es danasol Compa El ibuprofeno Está bien Para la disminorrea Pero que no sea Por endometriosis Wey Disculpenme Ya tengo ahí De los pinches Hostiones Ustedes que ya Que me conocen Saben que soy Un asqueroso Y más ahorita Que tengo gripa Así que discúlpenme Bueno Mujer de 23 años De edad Gesta uno Para uno Con dispositivo Intrauterino Desde hace dos años Ciclo menstrual Irregular En los últimos años Ha tenido cuatro Parejas sexuales Que promiscuo Fecha de última Menstruación Hace un mes Acuda a consulta Por presentar dolor Tipocólico En Nemiabdomen Inferior Se acompaña De escurrimiento Y sangrado Transvaginal En la exploración Se encuentra Dolor De la palpación De hipogastrio Y la movilización Del cervix Anexial Es una epi Es una epi ¿Por qué? Te digo que es una epi Porque Vato mira Movilización del cervix Y hay dolor Y también dolor En hipogastrio Y aparte Las parejas sexuales Y el dolor Tipocólico Y el sangrado Tiene una leucorrhea Es epi Cuando tú veas Que te dicen Se mueve el cervix Y le duele Y hay masa anexial Wey No te la pienses Es una epi Bueno aquí nos dice Que el tratamiento Consiste en En Ofloxacino Wey Si tú ves Ofloxacino En el mendigo Examen Si tú ves Si tú ves Ciprofloxacino Leofloxacino Si tú ves Ceftriaxona Si tú ves Por ejemplo Clinda Cuando estés alérgica A la ceftria O banco O amica Tú escógelo Wey Porque cuando estás Cuando es Intohospitalaria Se ocupa Un triple esquema Wey Que siempre te van a poner Ceftriaxona Que metro Que floxacino Que te van a poner Cefotaxima Con otro pinche medicamento Que te van a poner Clinda también Cuando es alérgica A las penicilinas Wey Entonces Aquí es importante Que te graves De los pacientes Cuando vas a dar Un pinche medicamento Y en este caso Como es un manejo Ambulatorio De esta perra Perdón No debí decir eso Discúlpeme Discúlpeme Soy bien grosero No mames Soy bien grosero Ya no voy a decir nada así Perdón Aquí en este caso Con esta paciente Mucho mejor Vamos a darle Ofloxacino Ok Mujer de 32 años de edad Gesta 2 para 1 Con embarazo 17 semanas de gestación Acude al servicio Urgencias por presentar Salida de líquido Transvaginal A la exploración física Se encuentra Cervix Diescente Sin salida De evidente Líquido Leocorrea Maloliente Y sangrado Transvaginal mínimo Se solicita Ultrasonido Para reportar Ausencia de líquido Amniótico El diagnóstico De este paciente Es Está pasando Un carro Con sonido Que falta De respeto Cuando estoy Haciendo mis videos Bueno Al 5 pesos Los tamales De lotes Hijo de su Perra madre Wey Nomás viene a cargar Mi video Está bien No importa Ok Aquí Estamos hablando De un aborto Obviamente Cuando hay ausencia De líquido Amniótico Es un aborto Es un aborto El ultrasonido Cuando reporta El ultrasonido Es diferido Simón Sale Según yo Cuando el ultrasonido Reporta Que ya no hay líquido Amniótico Y pues está El sangrado Evidente Y pues está Antes de las 20 semanas De gestación Es un aborto Diferido Cuando hablamos De un aborto Incompleto Es que no sale Pues de más Cuando hablamos De un aborto De una evolución Es que no sabemos Pues será Que está sangrando Y así Y cuando estamos Hablando de un aborto Inevitable Es cuando está Sangrando 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 Y le duele Y pues Es diferido esto Porque es diferido Porque en el ultrasonido Ya nos dijo Que hay ausencia De líquido Amniótico Aguas con esas preguntas Ok Dice Mujer de 19 años De edad Gesta 2 Para 1 Con embarazo De 33 semanas De gestación Está a Pretérmino A servicio De urgencias Por presentar Evacuaciones Diarréicas Náuseas Y vómitos Disuria Y tenesmo Versical Ok Disuria Y tenesmo Dolor en el fosil Acá derecha Ajá Y radiado A dolor Acá área lumbar Y fiebre De 38 grados Presenta contracción Cada 10 minutos Servicio intermedio Blando Con 40 de borramiento Y amnias Intero Ok Ok Aquí Nos está pidiendo Que vamos a hacer Yo creo Que Podemos dar Una hidratación Mira Mira Pinchis Elotes Pinchis Tamales De camarón Pelado Chingan A toda Su madre Chisperros Pues mames Como viene A chingarme El video Los tamales De camarón Wey O sea Mamo Los tamales Hijos de su perra Madre No lo voy a cambiar Porque el video Esto continúa Esto sigue Esto es Sin interrupción Esto es acá En vivo Cabrón O sea Carne y hueso Yo no te voy a editar Nada De que voy a poner aquí Que no wey En vivo En vivo wey Para que se sienta Después de escuchar El pinches tamales De camarón pelado Voy a escoger Hidratación Y antibioterapia oral ¿Por qué? Porque cuando es un aborto No un aborto Perdón Cuando es una Una ruptura De membranas prematuro Se tiene que ir Antibioterapia wey O una posible Coriognitis Etcétera Que mamada Que pueda pasar Tú dale Hidratación Wey a huevo Y antibiótico Puede que nos chingue Que nomás le damos Puro antibiótico Pero no hay pedo Me van a disculpar Poquito Me voy a sonar Yo no sé Que es una chinga Ver mis videos Porque hago puras mamadas Pero disculpenme Disculpenme Por favor No es cierto Échale Échale Mujer de 26 años De edad Gesta 2 Aborto 1 Resuelto Por legrado Instrumentado Dice Hace 4 meses Acude a urgencias Refiriendo embarazo De 15 semanas De gestación Y presentar salida Del líquido Transvaginal Moderado Además De escaso sangrado A la exploración Se encuentra Cuello uterino Dilatado Para realizar El diagnóstico Definitivo Será necesario Realizar Ultrasonido Histerosapingografía Una vez corroborada Vitalidad fetal Tacto vaginal Cultivo cervical Ok Gesta 2 Aborto 1 En base Hace 15 semanas Presenta salida De líquido Voy por esta Porque para realizar El diagnóstico Definitivo Hay que meter Pinche mano Allí O El listo Saltingoscopio Lo que sea Y Abrir Porque es definitivo Por eso Hay que checar Bien las preguntas Mis chavos Preparándose Para arenar Dice Mujer de 40 años De edad Gesta 5 Para 3 Cesárea 1 Con embarazo De 35 semanas De gestación Conocida Hipertensa Desde hace 3 años Ok Está No está embarazada Es llevada A servicio de urgencias Porque hace una hora Presentó Forma súbita Sangrado genital Rojo oscuro Acompañado de dolor En hipogastrio Además de notar Su abdomen Muy duro Esta patología Ocurrió por Presencia de cérvico Vaginitis crónica Incremento de presión Vascular uterina Implantación baja De blastocitos De esencia De cicatriz previa Esta Me agarraron en 4 Ok Ha tenido una cesárea 5 gestas A ver 5 gestas Para 3 4 Está embarazada Wey Está embarazada Si o no Hijo de Es que no mames Como que 5 gestas Para 3 Se haría 1 4 Y la otra Pinche gesta Que La trae en el abdomen O que Son mamadas Esto Sangrado genital Rojo Obscuro Sangrado genital Rojo Obscuro Wey Dolor Hipogastrio Además de notar Su abdomen Muy duro Así que Estará Con embarazo 75 semanas De gestación Wey Que bad Que menso Wey Vamos a poner Implantación baja De blastocito Mujer De 31 años De edad Gesta 3 Parto 2 Su segundo hijo Durante la primera Semana De veda Presentó Hictricia Que requiere Hictricia Transfusión Acude En esta ocasión A control Pernatal Por embarazo De 7 semanas De gestación Según fecha De última menstruación La causa Más probable De electricia De hijo Fue Por Está fácil Wey Está fácil Wey Es la incompatibilidad De factor RH negativo Yo creo Wey O sea Si wey O huevo Wey Si wey Mujer De 37 años De edad Que acude A consulta Porque Hace un mes Su hermana Fue diagnosticada Con cáncer De mama Y desea orientarse Pues para prevenirla ¿No? Usted además Deberá recomendarle Practicarse La autoexploración Mensual De las mamas A que te explores Es mujer En cualquier momento En cualquier momento Del ciclo menstrual Entre el quinto Y séptimo día Posterior a la menstruación En el primer día De la menstruación En el último día Ah Ok Ok Aquí Lo recomendable Sería Que fuera Durante la menstruación ¿No? Porque es cuando Te aumentan las hormonas Y Y no sé Wey No soy mujer Pero yo creo Voy a poner esta Entre cualquier momento De la menstruación Discúlpeme Discúlpeme Por favor Mujeres Discúlpeme Mamá Mi novia A lo cierto No tengo novia Pero Mi exnovia Que te amo Discúlpeme Por no saberme Esta pregunta Si al 100% Mujer de 34 años De edad Que es enviada A consulta Por cérvico Vaginitis Caracterizada Por secreciones Transvaginales Amarillentas Espumosas Fetidas Acompañadas De intenso plurito Uh Uh Wey Me huele a tricomona Papá Esperate Amarillenta Espumosa Fetida Acompañada De intenso plurito Me huele a tricomona Pero también me huele ¿Sabes lo que me huele también? A gonorrea Wey Eh Me huele a gonorrea también Wey O sea Ah Esta Esta cabrón Para tricomona Pues sería los Los imidazoles Para gonorrea Podemos dar macrólidos Voy a darle imidazoles Wey Chingue su madre A lo mejor Y es un pinche gonorrea Pero Yo le daría imidazoles Y Y Y Los macrólidos Para El doble esquema Así le decía un doctor Un doctor decía El triple esquema Wey Dale Este Nitrofurantoína Dale los imidazoles Y dale un macrólido Triple esquema Ándele puto Y el vato Si se Se fleteaba Wey Triple esquema Wey Lo que tuviera Triple esquema Wey Entonces No sé ni como chingados Se ha escrito ese cabrón Wey Que te diga Todas triples crema ¿Tú crees wey? Triple esquema Triple esquema Triple esquema O sea Triple esquema Para todo mundo Wey No mames Wey Ya se ha escrito Wey Del hospital civil De guadalajara Wey No mames Chivacto wey Bueno no importa Ok Ustedes ya leyeron la pregunta Supongo La voy a leer en putiza Ajá Ok 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 Es una mujer Que tiene posiblemente Ustedes ya Tienen acné En su casa ¿No? Si no me da Barrio poliquístico Porque pues está Gordita Acá wey Con su barbita No ovulación No puede embarazarse Wey Tiene acné Está así como Androgenizándose Entonces A estas mujeres Se les da Si trato de clomifeno Wey ¿Cómo es que yo sé Tanto de ginecología? Pues porque lo vi Con Lugo Lugo es mi maestro Lugo es mi maestro Lugo Un beso Entonces Gracias a Lugo Yo aprendí bastante Y contesto esto Porque Está chido wey Y este Y hago esto O sea Me puedes decir ¿Por qué no Sigues viendo a Lugo wey? Pues porque necesito yo Empezar a ver preguntas De Nenar Vato Para llegar a Nenar Y ver las preguntas Y decir Esta ya me la sé wey Y se ve como el morrito Del video de que Yeah Así como que Si mona huevo De mucha mamada ¿No? Ok ya Estaban viendo aquí La pinche pregunta Y yo hablando De puras mamadas ¿No? Mujer de 23 años de edad Primigesta Con embarazo De 41 semanas De gestación Obstetrizia Con contracciones Cada 10 minutos Con duración De 20 a 30 segundos Cada una de ellas La exploración En este momento Se encuentra Cérvix 60% Y es entre un dedo Una vez completada La exploración Se encuentra Producto único Vivo En situación longitudinal Presentación cefálica Encajado Con frecuencia cardíaca De 140 ativos por minuto En este momento Se deberá indicar Longitudinal Está cefálico wey Disculpenme Voy a sonar otra vez Rapidito Rapidito Es más Me voy a sonar acá Porque ya me dio asco Que me escuchen Listo chavos Entonces que pedo Ya saben que es Que onda Que van a hacer Yo digo que una inducción Toco Conducción Inducto Conducción wey Censaria lectiva No sé Yo digo que esta Aunque puede ser prueba De trabajo De parto No sé Esta no es Me la sé La neta Pinche lugo wey Te faltó ese tema Cabrón Porque no lo sé Ok Esta mujer Ok Mujer de 23 años de edad Que cumple Que ha tenido Perdón Múltiples parejas Desde los 10 años Hace 10 años Se presenta Consulta por presentar Hace dos meses Una ulce En los labios mayores No dolorosa Ok Ya fue tratada Con una pomada Con cual pomada Ustedes creen que sea Bar misil Si wey La neta Pinches Médicos puteados O sea No especificada Pues sin presentar Mejoría Obviamente wey Una ulcera Presentando bordes Indurados Y lisos Enopatías inguinales Viraterales no dolorosas Ok Está sencilla esta wey Este es un caso Típico De chancro Chancro duro Que es un chancro No doloroso Y es un chancro De la sífilis Vato Para la sífilis Aquí en Reino Unido El tratamiento Sigue siendo La penicina Jeven satínica Wey O sea Aquí en China Sigue siendo el tratamiento De primera elección Para una sífilis Con un chancrillo Ahí La penicilina Vato Sigue siendo todavía Mujer de 19 años Perdón 22 Gesta 1 Cursa con embarazo De 34 semanas De gestación Acude a control prenatal Detectándose cifras Extencionales De 150 a 95 Con uterino Córdoba De la edad gestacional Tiene edema Tiene edema Y se solicita Determinación De proteínas En 24 horas Resultado Menuda 150 De todas formas Eso no lo excluye Wey Tiene proteínas En la orina Vato Dice que una semana Después las cifras Se mantienen iguales Y ahora las cifras De proteínas Son de 300 Ay verga Wey Recuerden que O es Una De 300 En 24 horas 3 Cruces Sentida reactiva O mayor a 35 Miligramos Por decilitro Nego Wey Ya Podemos decir Que es una proteinuria Sale Cuando es significativa Estamos hablando De 300 miligramos En una orina Wey Así normal Que te echas un chis Y 5 gramos O 5000 miligramos En una orina De 24 horas Wey Es una proteinuria Significativa Así Severa Wey Bueno Vamos a ver que dice En este momento Se deberá indicar Inducción del trabajo De partos Si las condiciones Del cervix Son favorables Reposo en cama Y vigilancia Materno Fetal estrecha Nueva valoración Una semana Inductores de maduración Pulmonar Y cesare después De 48 horas Esto está Está fácil Wey ¿Por qué? Porque el morro Tiene 34 semanas De gestación Todavía Tú puedes decir Está pretérmino Wey Y tú puedes decir Wey 34 semanas De gestación Necesita Necesita que le metas Un inductor De maduración Pulmonar A pesar de que Ya está En sus 34 semanas De gestación Entonces Aquí yo le voy a dar Los inductores De maduración Pulmonar Y una pinche cesárea Porque es una pinche Eclampsia Preclampsia Perdón Es una pinche Preclampsia Y cómo quitas La preclampsia Wey Pues interrumpiendo El embarazo No hay de otra Wey No hay de nuez Aquí porque Fíjate Si nos hubiera complicado Hacemos una vigilancia Y programamos La cesárea Pero como se complicó Wey Si yo Pues progresando La preclampsia Perdón Vamos a darle Los inductores De maduración Pulmonar Y vamos a hacer La pinche cesárea Putiza Ay wey Que pedo Multípara De 28 años De edad Con antecedentes De diabetes gestacional Acuda A toco cirugía Por iniciar Con trabajo De parto Desde hace 6 horas Con aparente Ruptura De membranas Prematuras A la exploración Se corrobora Vitalidad fetal Al tacto vaginal Con dilatación Completa Se palpa Sutura frontal Se palpa Sutura frontal Y dos bordes En relación A la orbital Fetal Es que se trate De una presentación Por rotación Por extensión Por flexión Por rotación Wey No sé No sé Esta no sé No chinguen Mujer de 32 años De edad Gestas 6 Parte 5 En su último Embarazo Resuelto Por cesárea Hace 5 días Acuda a la consulta Por presentar Desde el día De hoy Fiebre A la exploración Presenta Distensión abdominal Y útero Dolorosa La palpación El factor Precipitante Más común Del paciente El padecimiento Del paciente Es Aquí podemos Inclusive Pensar En la 1 Porque ya he leído Algunos artículos Y comentarios Que los tactos Vaginales No están tan chidos Inclusive Si son repetidos Puede que tú Aumentes El riesgo De infección En la mujer Y eso sí es cierto Pero no sabemos Aquí porque Está difícil Pues cesárea Tiene fiebre Tiene fiebre Tiene fiebre Tiene fiebre Yo pienso que es La cesárea Vamos a ver Qué nos dice La respuesta Mujer de 42 años Mujer de 42 años de edad No elige Este origen rural Acuda a consulta Por presentar dolor De mama Mastalgia Seis meses Presenta la paciente Usted debe indicar Tamoxi Danasol Aines O aceite de primula Ok Pero yo he leído Que para la mastalgia Los aines son perros Y el anasol También Y el tamoxifeno También Yo me voy por aines A lo mejor Va a ser tamoxifeno Un inhibidor de aromataza No sé Es así que estoy en duda Mujer de 32 años de edad Que acude Pues Con un cuadro clínico Que se caracteriza Por tener un patrón Cíclico Regular Con dolor pélvico Intenso Dispare una esterilidad Y disminorrea El diagnóstico clínico Más probable es Servicitis crónica Enfermedad pélvica Inflamatoria Endometriosis Ovario poliquístico Tener un patrón cíclico Regular Con dolor pélvico Intenso Endometriosis Wey ¿Por qué? Porque es un dolor Cíclico Regular Con dolor Pélvico Intenso Wey Esterilidad Disminorrea Y a veces dicen Que tiene disparagüña Si no No hay pedo La hemoglobina Ocho Wey Si Yo nomás La pinche pregunta Y se la meto Terapéutica mínima Que se debe alcanzar En un momento De corregir la hemoglobina Será 8 Wey Independientemente Del pinche caso Que sea Wey Para la pregunta Te dice Que el estándar Que tú vas a decir Ok Y alcanzó Tanto Está bien Es 8 Dice que Para realizar el diagnóstico Vamos a ver Que tiene esta mujer Mujer de 26 años De edad Que refiere 3 años Casada Acuda En consulta Por incapacidad Para embarazarse Durante el interrogatorio Destaca Disminorrea El cual se incrementa Al aumentar el sangrado Llegando a ser Incapacitante Chavos Yo que Está de más Decirles Que El examen La parte de ginecología Está llena de EPI Está llena de endometriosis Está llena de ovario poliquístico Y una que otra pregunta De cáncer de mama Tal vez de ovario De patología de la vulva Pero Aquí Este Cuestionario Estas preguntas Nos arrojaron Como 5 preguntas De endometriosis ¿No? Ok Aquí ¿Cuál? Dice Para realizar el diagnóstico Deba indicar Para hacer un diagnóstico Tanto de los miomas De los pinches Este Pólipos O una endometriosis Tú tienes que hacer una biopsia Tienes que checar Que es Histológicamente hablando Y aquí Lo único que tenemos Para hacer el diagnóstico Es una laparoscopía exploradora Niveles de marcador O sea 125 No mames Esto es de cáncer de ovario Creo Resonancia magnética Ultrasonido vaginal Nos pueden ayudar Pero Para hacer el diagnóstico Necesitamos sacar algo de ahí Necesitamos sacar Melcocha Vamos a ver nuestro Nuestro resultado Ay cabrón Medicina familiar Ah medicina familiar 64 puntotes Médico familiar En progreso Lo checamos rápido Eclampsia La mujer que estaba ahí Tirada Con un putazo en la cabeza Y con las pinches convulsiones Miren pueden checarlo Si quieren checar aquí Cada una De las cosas Verdad Y dan pausa Ah huevo Vigilar el embarazo Acuda consulta A la mujer de 14 semanas Refiriendo haber estado En contacto con Rubiola Y pues obviamente Hay que vigilar El embarazo No más Mientras Se confirma la exposición No sabemos si realmente Lo tiene Pero mientras se confirma Hay que checar El embarazo Aquí les dejo Pues esta Aquí huey Para que ustedes lo chequen Si quieren leer Lo leen Yo no estoy para leerlo Estoy para contestarlo Aquí la muchachita Está con el vello En la cara Y con las pinches hormonas Bien locas Obviamente Enfermedad de poliquística De ovario Sale chavos Lo checan Chavos Chavas Semestrosos Internos Pasantes Lo checan La información Aquí está Le dan pause Y se lo ponen a leer Si no quieren leerlo Pues no más Lo dejan pasar Aquí está Bacteria asintomática En embarazadas Nitrofurantoína Sale vale Lo checan ahí Checan las respuestas Checan las demás Si tienen dudas Si no A la verga Cervico vaginitis Secundera Gardenela Metronidazol Sigue siendo Y seguirá siendo Metronidazol Sale La verga El infogranodoma Venerio Acitromicina Esto está De más Que se los diga Vatos Si quieren Checarlo Mira Ahí lo leen Sale Lo leen Ahí se lo leen Todo Sale Vale Ok Timia asoles De segunda lección Eso sí No más Se los voy a decir Que me caen bien Ah Ve wey En esta pregunta Donde nosotros Este Estábamos bien Y teníamos una idea Pues no Decidimos escoger La siguiente pregunta Entonces ya saben Chicos Para ver si tiene Algún defecto Del tubo neural Entre las 15 y 20 Semanas de gestación Se checan la información Se checan las preguntas Las respuestas Con su Respectiva explicación Por qué no es La respuesta ¿Qué? No mames Progestina wey Esta no me la creo wey Esta no me la creo wey Esta no me la creo No me la creo wey ¿Por qué wey? Ok Si tenía una endometriosis Y dice que se recomienda De primera lección Para el dolor pélvico Pues Una progestina Como lebo gestrel wey Ah wey Esto no puede ser Que me lo saque mal wey Que vergüenza Danasol Es la segunda opción Para pues este Fíjate O sea danasol También está bien wey ¿Sale? Es un arálogo de los GRH También está bien danasol wey Pero es la segunda Pues este Segunda línea Ofloxacino Como les dije Es una EPI Y se checan ahí wey Ya Le pueden dar pausa Si quieren wey Y se lo Se lo comen Esta información Ustedes Estudiantes Semestrosos Y internos Que pueden Estar leyendo Como locos Se lo leen Aborto inevitable wey Joder tu perra madre wey A ver ¿Por qué? Ah ok Si ya Porque ya Ok es al revés El aborto inevitable Es en donde tenemos La ruptura de membranas Y donde hacemos Este Diagnóstico con el ultrasonido Wey El diferido wey Pues es la descripción Del caso clínico No nos habla de Actividad cardiofetal Cuando nos habla De la actividad cardiofetal Hablamos de diferido Y cuando nos habla De que No hay Usencia de líquido Ambiótico Es un aborto Inevitable Disculpenme si Les puse lo contrario wey Que pendejo Wey Otra vez Sacamos mal esta Porque también pensamos Que la teníamos bien Pero Le quisimos cambiar Dijimos Ah vamos a darle Hidratación wey No wey No le vamos a darle Hidratación wey O sea Es puro antiótico Si ya wey Ya Pueden leerse La pinche descripción wey Aquí pueden leerse El por qué Estamos mal wey ¿Qué? ¿Ultrasonido? Aijo Ah pues que está embarazada wey Si es cierto Vato Que menso Que wey estoy eh Está embarazada vato Y cuando está embarazada No podemos Hacerle nada Vamos a matar al bebé Con la distorsión Tengo grafía wey Vamos a perforarle La amnius Wey no wey Me pasé de lanza Perdón Chavos Es ultrasonido Es ultrasonido Sale Es el en por qué wey Lo checan Eh Hasta sacamos mal Porque es un incremento De la presión vascular Uterina wey Ok 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 Pues es obviamente Porque tiene la Pensamos Bueno se piensa aquí Que está hipertensa wey O sea no leímos bien Sabes por no leer bien A lo mejor tú leíste bien Y dijiste este wey Que pendejo Pero fijaos O sea está hipertensa Y hablamos que por la hipertensión Incremente la presión Vascular uterina Y por eso Por eso hay este tipo De sangrados wey Por eso hay un desprendimiento Prematuro De placenta No muy incerta wey Pues que weyes no ¿Verdad? Pensamos que era una placenta previa Pero no wey Oye espete Ah tiene dolor vato Uf vato Vato me equivoqué Aquí yo bien gacho wey Fíjate En desprendimiento Prematuro Placenta no me incerta Este Va a haber dolor wey Dolor y sangrado wey Y rojo Rutilante A veces te va a venir wey Y en lo que es este La placenta previa No va a haber dolor Va a haber sangrado Pero no va a haber dolor No va a haber dolor Discúlpeme si me equivoqué Incompatibilidad De facto de RH Del morrito este Que Que tuvo sus problemas Del primer parto Que la mujer Pues Tenía incompatibilidad Y el morrito pues Como que tuvo Dició una Hexanguina transfusión Ustedes pueden checar aquí La Respuesta Ah la pregunta Que voy a hacer Que mi mamá Y mi papá Y mi exnovia Se Avergüenzan de mi Pues Para las recomendaciones De la exploración de mamá Entre el quinto y séptimo día Posterior a la menstruación No se les olvide eso Quinto y séptimo día Posterior a la menstruación Hijo de su perra madre ¿Por qué? Pues aquí dice ¿Por qué? No se las voy a leer Si ustedes quieren leerlo Lo leen Leen toda esta Paja wey Ok para este caso Y midazoles Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Estamos hablando De una tricomona A huevo Y midazoles Es el tratamiento De primera elección Si quieren leerlo Lo leen Mira La explicación Enorme Lo leen Lo leen Ahí está Si trato de cromifeno Pues para la muchacha Con este La La muchacha que tiene Los ovarios poliquísticos Si trato de cromifeno Leen Se leen la explicación Wey Está bien bonita Ahí está Inducto Conducción Claro wey Claro Esto está fácil Porque necesitamos Que 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 salga el feto Ya wey Ajá Y tiene un bicho Es muy alto Ya wey Y La penicilina Como les digo Sigue siendo La piedra angular De la sífilis Vato Ah Que Esta me ha dejado Un caer Bien bonita Wey Bien Bonita Wey Me tengo que sonar Otra vez Muchachos Tengo El moco Ahí Que asco Guacala No mames Y me acabo de tomar La pastilla Wey Esta si no me la creo Nomás porque Tiene 36.6 No tiene Semanas de gestación Que requiere Wey Si es 1934 Se tiene que dar Vato Esta me la saque mal Y no me la saque mal Porque Pues es que no se wey Osea wey Aquí lo que te dice Es que Tuvimos que haberle dado Un tratamiento A ti Hipertensivo Las cifras De la Proteinuria No están tan elevadas Así que Aguantaba Vara En pocas palabras Te está diciendo Que la mujer Aguanta Vara Y wey Con su pinche dolor Y con su pinche piernas Hinchadas Y con todo un desmadre En su cuerpo Wey Chingado Pues dale al pinche Niño Este Inductores de maduración Pulmonar Y saca la verga Wey Pobre mujer Se está Muriendo por esta criatura Ahí que tiene en la panza Wey Pinche medicina Como es a veces Wey Esto no me la sabía La neta Si quieren leer ahí Las descripciones Se la leen Por flexión Por extensión Yo me las voy a leer Al rato Que suba el video Las voy a volver a leer Porque estas no me las sabía Se las leen La cesárea Ok, si De la paciente Que presentó El día de hoy Fiebre La cesárea Dice La cesárea Es el único factor De riesgo asociado En esta paciente Además de constituir Antecedentes principales Que desarrolla La endometriosis Endometritis puerperal Claro Claro Se leen ahí La explicación Si quieren Y Ah wey Mira Para más tal Que abato Aines Peladita Peladita Y en la boca No la dieron esta Si quieren leer La explicación Del danasal La danasal Si quieren leer La explicación Del Aine Endometriosis Endometriosis Ah claro Claro la mujer Estéril Con dolor Pérdico intenso Les digo que Está a la orden Del día De endometriosis Esto yo No me voy a detener A leerlo Porque yo soy Un máster En endometriosis Así que se lo leen Si quieren Lo de la hemoglobina Que pues cuando Nuestras metas Se leen este recuadro Si quieren Eso los dejo Y obviamente Para endometriosis Definitivamente Hay que echar Una pinche La paroscopa La paroscopa Es probadora Sale No se hagan Pendejos Que no Que no se dejen Llevar Que ven Chingo de cosas Bien bonitas Que una resonancia Magnética Para ver como se ve Que hay que ver Los marcadores Tumorales No wey Si dice Diagnóstico Wey Diagnóstico Wey Esto es Presuntivo Para hacer Diagnóstico Mete palos Corta Y saca Y ya vemos Que tiene Que ya se acabo Bueno muchachos Pues Muchísimas gracias Por ver el video Gracias por seguir Apoyándome Voy a seguir Haciendo más videos Y ahora pues Le toca ginecología Voy a seguir Haciendo más De ginecología Ya ven como están Las preguntas En el examen En arm Con fusillas Ahí medio Trabalonas Pero pues No hay pedo No la pelan Entonces muchachos Muchísimas gracias Por ver mis videos Suscríbanse Apóyenme Con su pinche Suscripción No me importa Su like Suscripción Es muy importante Para mi Apóyenme Y sigan viendo Mis videos Les dejo más videos Acá Y ya saben La siguiente dinámica Vamos a seguir Haciendo más videos Como este A lo mejor son videos Muy largos Pero bueno Pues tenemos aquí La ventaja De que Lo estamos viendo Estamos checando Pregunta tras pregunta Y pues Dependiendo Como vea todo esto Voy a ver Si hago 3 videos O 4 videos Sobre ginecología Y no se olviden Que tienen que también Compartir estos videos Con alguien más De que Mira wey Que este vato Bien cagado Hace videos bien pendejos Pero pues Nos regala El banco de preguntas Y nos regala La plataforma Enar El vato Bien no toda madre Si wey No se olviden de eso Principalmente de eso Que se hago un parote Porque esto a mi me costó La verga wey Y no trabajo wey Sabes Me pesó mucho Pero ya Pura mamada Muchas gracias Por ver los videos En serio Gracias Y nos vemos Hasta la próxima Bye Chica